Antunes, con la canción Bailando Solo Recordemos que es una canción creada por él, así que... ¿Perdón? Ok, entonces, perdóname No, es que lo que pasa es que es una canción que creó él, ya? Entonces, él va a ser el intérprete y el autor de esa canción Entonces, se llama Perdón Los dejamos a todos en el escenario y le démosle un fuerte aplauso para la gente Que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien Y que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien Así que, démosle una más... Aquí vamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me quedo en la mañana en Tuneco Y te vengo a cantar una canción que... Ah no Buenas noches Buenas noches Y tú no recuerdas Pero tú no recuerdas Pero tú no recuerdas Y ay, 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 ay Y esos días juntos se terminaron En los momentos que estabas a mi lado Y cuando nos dimos a mano Se olvidaron Amor, por favor, pido perdón Amor, por favor, pido perdón Amor, por favor, pido perdón Se que rompió nuestro corazón Pero eso no era mi intención Por favor, pido perdón Ah, 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 ah Y ahora comienza mi historia Mira que vuelvo a retroceder Me guía el camino hoy solo Y nadie me puede ver Hoy me preocupado Hoy me desconfío Y yo no quiero retroceder Sigo mi camino Hoy Y así me siento bien Me la paso pensando Horas y horas me siento Y yo ando pensando En que hice mal Para que esto estuviera pasando Y pienso Que mis palabras se las llevo al viento Dime cómo parar este llanto He llorado por ti tanto Que quiero pasar Esta cosa pasar Por favor, amor Quiero pedir perdón Sé que lo que hice Te rompió el corazón Y por este motivo Inventé esta canción Amor Por favor, amor Quiero pedir perdón Sé que lo que hice Te rompió el corazón Y por este motivo Inventé esta canción Por favor Amor Por favor Pido perdón Sé que rompió nuestro corazón Pero esa no era mi intención Oh, por favor Pido perdón Amor Por favor Pido perdón Sé que rompió nuestro corazón Pero esa no era mi intención Una encuesta Cebo Bravo 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 Every once There is people ¡Bravo!